¿Qué es el Teletón? Pero vamos a necesitar de que todos los que donamos volvamos a donar. Y que hagamos llamadas por teléfono y que usemos las redes sociales para que haya gente que lo podemos hacer de una hora. Así que no estamos celebrando, no hemos llegado, pero vamos a hacer una hora más. Se los propongo, con todo el corazón a nombre de todos los que hacemos este Teletón, les propongo una hora para recobrar 55 millones y poder celebrar un nuevo clínico en Baja California, una extensión de la atención en el centro del autismo y poder seguir manteniendo todo lo que ya tenemos. Se los pido, por favor, no permitamos que esto suceda. Si somos menos, porque este año algunas personas nos las contaminaron con mentiras y con calumnias y con miedo. Y hubo gente que canalizó la frustración y el coraje que había por las injusticias que vive México. Las canalizó y convenció a algunos de que no la íbamos a cobrar con Teletón, porque Teletón es Televisa. Si no vamos a castigar a los niños con discapacidad, si hay gente que se convenció de eso, los que estamos a favor, los que sí creemos, hagamos que esto sea posible. 55 millones en una hora a marcar, a donar, vamos a hacerlo ahora mismo. ¿No, mucho bien? Amén.